Muy muerto, muy patatense, por suerte. Y bueno, pasando ese momento tan íntimo, vamos a invitar a un cantante que, como bien decía Cacho, tiene un estilo muy particular, un color especial de voz, y por sobre todas las cosas es muy tanguero. Fuerte el aplauso para Alfonso Paz. Buenas noches a todos. Es un honor estar acá con María Guardia y el Condó. Así que bueno, ahora habrá que cantar. Vamos a empezar con un tango de Atirio Stamponi y Homero Espósito, que se llama Fiches. Este tema tiene una historia, Homero. Atirio Stamponi tocaba durante media hora musicalizado en Radio Belgrano. Y Homero Espósito, que era muy amigo de él, lo escuchaba al diario. Estaba cansado de escuchar la melodía. Un día lo llamó por teléfono y dice, tenés papel y lápiz, anotás. Y le dictó la letra, y la letra encuadraba perfectamente la melodía. Y así nació a Fiches, este tema, que es uno de los clásicos del tango. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de una ficha de papel, se vende la ilusión. Se rifa el corazón, se rifa el corazón, y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud, cargándome a través la cruz. Cruel en el cartel, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe, te ríe. La primavera, pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás. Porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado, por Dios, y te perdí. Yo te vi un hogar, siempre fui pobre, pero yo te vi un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Y luego la verdad, el retregarse con arena en paladar, y ahogarse sin poder gritar. Yo te vi un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cáncer, en su piel reojera, se aloja en el aire, su pincel, y hace con él en la panimavera. La primavera, pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás. Porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado, para ti, por Dios, y te perdí.